¡Eh! 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 Movimiento Naranja, el futuro está en tus manos Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano Somos niños libres, conocidos que todo es posible Somos libres como el viento, como el águila que está en movimiento Todos los que miramos de frente somos niños valientes Todos unidos por nuestra gente somos una fuerza diferente Todos atentos, llegó el momento, llegó la hora del movimiento Todos atentos, llegó el momento, llegó la hora del movimiento Movimiento Naranja, el futuro está en tus manos Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano